¿Qué tal? Hola Jorge Gestoso. Bienvenidos a una nueva edición de Gestoso Global por Avia Llara Televisión, en la que estaremos profundizando sobre la operación clandestina de envío de armas y municiones a los golpistas en Bolivia para derrocar al gobierno del presidente Evo Morales, con el periodista argentino Gustavo Silvestre, directamente desde Buenos Aires. Gustavo Silvestre, una cálida bienvenida al programa. Jorge, un gustazo verte y muchas gracias por la invitación. El gusto es mucho. Gustavo, cuéntanos qué es lo último respecto a este envío de armas clandestino del gobierno de Macri para ayudar a los golpistas en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Bueno, Jorge, lo último, vos sabés que aquí se ha hecho una investigación realmente muy, muy importante, con documentos que están comprobando ya el envío ilegal por parte de la Argentina, del gobierno de Macri, a los golpistas bolivianos que incluso mintieron a la aduana de este país porque el Hércules C-130 que partió ese 12 de noviembre del 2019 por la noche, importaba mucho más de lo que declaraban ante la aduana. Ahí llevaban los 70.000 cartuchos antimotines que el gobierno de Macri les enviaba a los golpistas bolivianos para la represión en Bolivia, junto a otro armamento, que disfrazaron con la idea de que estaban enviando un grupo de 10 gendarmes para custodiar la embajada argentina en Bolivia. Lo último es lo que este miércoles revelamos en Minuto Uno, el programa que conduzco diariamente de lunes a viernes a las 20 horas, en C5N, que hoy por hoy, te digo, Jorge, es uno de los únicos canales en la Argentina que está siguiendo diariamente este tema porque hay un gran encubrimiento aún en el periodismo argentino de lo que fue el gobierno de Macri. Y lo último lo que revelamos fue que el 12 de noviembre del 2019, el mismo día que ese Hércules tenía hora de partida a las 5 de la tarde y se demoró hasta casi las 12 de la noche. ¿Y por qué? Ese mismo día, ese 12 de noviembre, lo revelamos esta semana con los ingresos a la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, aquí en Buenos Aires... El palacio presidencial, el palacio de donde estaba el presidente. Exactamente, donde estaba el presidente, donde estaba Macri, se reunía, por un lado, en el despacho presidencial, el entonces presidente, Mauricio Macri, con el canciller, por entonces Jorge Forí, y el principal asesor en materia exterior, para muchos, el canciller en la sombra, que era Pompeyo. Por un lado, esa reunión. Pero después, paralelamente, y por un espacio de 3 horas, en la jefatura de gabinete, que es el despacho que está pegado al del presidente en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno aquí en Buenos Aires, se reunía el jefe de gabinete, Marcos Peña, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, toda la cúpula del Ministerio de Seguridad, con todos los jefes de la Fuerza de Seguridad de la Argentina, incluido el jefe de la Gendarmería Nacional. Se supone que esa reunión, anoche, te reitero, Jorge, y esto también es un adelanto, el ex canciller Jorge Forí, confirmó que en esos encuentros había estado hablando de la situación de Bolivia. Pero se supone que en esos encuentros terminaron de definir el pedido que habían hecho los golpistas a las autoridades argentinas, de que les envíen cartuchos antimotines para la represión. Por eso se reúne la cúpula del Ministerio de Seguridad en la Casa Rosada, con todos los jefes de seguridad, porque claro, se suponía que iban a ver de dónde iban a obtener, de qué fuerza iban a obtener esas municiones que finalmente salen de la Gendarmería Nacional. Y mirá qué dato revelador, en todo el 2019, la única vez, la única vez en todo ese año que el jefe de la Gendarmería Argentina, Otero, va a la Casa Rosada, es ese 12 de noviembre, cuando después terminan de embarcar casi a las 12 de la noche, en la clandestinidad de la noche, ese Hércules 130, con los 70.000 cartuchos que fueron los que encontraron en los depósitos de Bolivia. Ahí está. En principio entonces, tenían pensado, era todo clandestino, obviamente, tenían pensado enviar determinada cantidad de munición y de armamento, y deciden, como tú dices, agregar más, y eso los demora esa cantidad de horas. Claro, porque fíjate vos que, fíjate Jorge, que el despacho de aduana es por 8.100 cartuchos, y la autorización, la autorización, que es un expediente que ya está incorporado obviamente en la justicia, la autorización de la ANMAC, que es el organismo que la Argentina tiene que autorizar, cuya portada dice exportación temporal, esto agrava aún más la condición, porque no volvió nada, no volvió ninguno de esos materiales de Bolivia, dice, la autorización de la ANMAC, dice claramente 70.000 cartuchos, es decir, que hay contradicciones entre el propio gobierno. A la aduana le mienten, le dicen, no, miren, van 8.100 municiones con el cuerpo de gendarme que van a custodiar la Embajada Argentina, pero en realidad envían en ese Hércules 70.000 cartuchos, que es lo que el Ministerio de Defensa de Bolivia la otra semana dijo que encontraron los papeles donde reciben en el aeropuerto, en la pista, los 70.000 cartuchos que van a parar a la Fuerza Aérea. Y este nuevo desarrollo que tú revelas entonces esta semana en tu programa de C5N, ¿qué reacción han tenido los protagonistas? Es decir, a esta altura, Macri sigue negando, no tiene nada que ver. Macri dejó de hablar del texto. Macri está, Macri viste que está en Europa, hace desde el 28 de junio, que está en Europa y aparentemente, aparentemente vuelve la semana próxima a la Argentina. Patricia Bullrich dejó de hablar. Patricia Bullrich, que fue la primera que dijo que era mentira, dejó de hablar. Pero te cuento algo. Hace dos semanas atrás, Jorge, mirá vos, en la semana en donde estaban cerrando las listas para presentar ante la justicia electoral para la campaña que se viene acá en la Argentina por las elecciones de medio término, las elecciones legislativas. Patricia Bullrich convocó en sus oficinas a una reunión secreta donde estuvo con el ex canciller Forí y con otros integrantes que ahora están imputados en la causa judicial para planificar una estrategia común. Eso te habla que empiezan a estar preocupados porque evidentemente los documentos están. El fiscal acá en la Argentina ha impulsado mucho la investigación. Ahora vos sabés que como había dos denuncias diferentes, hay una especie de definición judicial por las competencias, a ver en qué juez. El fiscal es el mismo y el fiscal está impulsando muy bien la investigación judicial. Y a esto que vos me preguntás qué reacción hubo, bueno, el ex canciller Forí tuvo que admitir que en esas reuniones del 12 de noviembre en la Casa de Rosada se había estado hablando del tema Bolivia. Ahora, definitivamente, Gustavo, hemos tenido oportunidad de hablar con Fernando Buenavad, un comunicólogo que incluso estaba en Buenos Aires, y él tiene la teoría de que existe el plan Cóndor, no solamente el plan Cóndor 2.0, sino que existe un plan Cóndor 2.0 de comunicación. Y él dice, los grandes grupos mediáticos, es decir, los que manejan los medios hegemónicos, dice él, están absolutamente en sintonía, y entonces el grupo, por ejemplo, Clarín de Buenos Aires, está en sintonía con el grupo Prisa de España, con el grupo del comercio en Perú, o Globo en Brasil. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo y que tú estás destapando, ¿cómo reacciona esto que se denuncia como que es parte de este plan Cóndor siniestro de los años 70, actualizado hoy, que manipula la información para que aparezca o desaparezca lo que le conviene, lo que no le conviene, y en este caso, ¿cómo está reaccionando? Bueno, yo coincido con eso, está clarísimo. En el golpe de Estado contra Evo, estaba clarísimo cómo operó Estados Unidos, Ecuador y la Argentina en forma sincronizada. Si no hubiera sido por la gestión del entonces presidente electo Alberto Fernández con el presidente de México, yo creo que el plan era terminar asesinándolo a Evo Morales o descapacitarlo. Te interrumpo ahí por un segundo, Gustavo. Hablamos con él y dijo, mira, yo le decía, dieron el golpe y salieron a buscarte para matar, y dijo, yo tenía dos caminos, palabras textuales, ¿el cementerio o Estados Unidos? Así de clara la tenía. Claro, sí, 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 yo creo lo mismo. Lo salvaron el presidente Alberto Fernández y el presidente de México por las gestiones diplomáticas. Ahora, fíjate vos, Jorge, eso que vos estás comentando, que es así. En la Argentina, Clarín y el diario La Nación, el diario La Nación un poco ha publicado, pero Clarín, Clarín, nada publica de este contrabando agravado. Cuando ellos han hecho tapas con fake news, con mentiras, contra el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, cuando ellos decían la corrupción K, todo le ponían K, sobre este tema en particular, tapan todo. No existe el tema del contrabando agravado a Bolivia cuando es una investigación que está en la documentación y que realmente van a poner en aprietos. Yo el otro día lo escuchaba al que fuera vicepresidente de Evo, García Linera, que decía que incluso por las investigaciones que están realizándose en Bolivia, Macri podría ser convocado. Hay acuerdos de extradición. Esto lo confirmó también el ministro de Justicia esta semana en mi programa, Martín Soria, que dijo hay acuerdos de extradición entre la Argentina y Bolivia y bueno, si es convocado Macri por la justicia tendrá que ser presentado y la Argentina no va a poder ningún impedimento en que eso ocurra. Están en problemas, Jorge. Han dejado todos los dedos marcados. Y a esta altura exactamente lo que tú denuncias confirma lo mismo. Alguien que tú conoces muy bien en Buenos Aires, que es la investigadora Stella Caloni, que está siguiendo todo esto. Stella también ponía énfasis en que según lo que ella ha podido investigar, la CIA le pidió entonces al agregado de inteligencia de Argentina en Bolivia que buscara el lodo de Evo y buscara el lodo de todo el equipo de gobierno de Evo, de intentar el golpe, para ver si lo podían vincular con el tráfico de drogas, con el tráfico de narcóticos. Es decir, ensuciaron lo mismo que quiso hacer Trump con Biden, con Ucrania y su hijo. Y el tema, entonces, la pregunta que te hago, Gustavo, ¿cómo es esta conexión entre Estados Unidos, o lo que denuncia Stella Caloni, la CIA, y que se presta el gobierno de Macri para enviar que su agregado de inteligencia en Bolivia trabaje para darle información, pasarle la información a la CIA? ¿Cómo juega Macri en esta cosa geopolítica entre Estados Unidos y voltear a los gobiernos progresistas? Bueno, Macri ideológicamente siempre estuvo muy pegado a Estados Unidos, evidentemente. Vos sabés, Jorge, que Trump y el actual presidente del BID, que era asesor de Donald Trump, públicamente dijo que había existido una decisión política por parte del gobierno de Donald Trump en darle esos 50.000 millones de dólares de préstamos del Fondo Monetario Internacional para apuntalar la reelección de Macri. Yo creo que, Jorge, con la experiencia que tenés vos en el periodismo desde hace años, creo que es la primera vez que escuchamos semejante confesión que un gobierno de Estados Unidos juega a través del Fondo en Deuda a la Argentina en 50.000 millones para sostener la reelección de Macri, que gracias al pueblo argentino no se concretó. Pero ahí tenés un dato. Las actuales autoridades del gobierno y de la AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones en la Argentina, efectivamente comprobaron que había dos agentes de inteligencia de Argentina en Bolivia, que obviamente los han dado de baja, y que uno de ellos, uno de ellos se confirmó que buscaba y reunía información en torno a Evo Morales para la CIA. Sí, sí, bueno. Vos sabés que acá el suicidio del exfiscal Nisman, que aún la justicia no ha podido determinar porque la presión del macrismo y de los medios siempre fue para jugar políticamente, para decir que fue un asesinato. Cuando no hay asesinato, vos sabés que ahí también actuó la presión de Estados Unidos sobre los servicios de inteligencia de Argentina para que influyeron en el suicidio de Nisman. Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no, Jorge? Hablamos con Gustavo Silvestre directamente desde Buenos Aires sobre esta operación clandestina de envío de armas y municiones a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Enseguida regresamos.